Hay un sector con 57 álamos, tendrán más de 10 años. Hemos detectado plantas con algún problema de deterioro importante. Una vez sacamos algunas plantas, las primeras 12, si bien no se había caído ninguna rama peligrosa, ningún árbol, bueno, se habían caído, el año pasado habíamos sacado 2 o 3, estaban apoyados sobre otros álamos, y bueno, un nivel de deterioro muy importante, y bueno, se decidió sacar todos los álamos. En esta semana posiblemente ya terminemos el trabajo, se está sacando raíz, y después, bueno, responderemos con otro tipo de especies. ¿Ya se tiene pensado que se va a colocar en el sector? Todavía no lo veremos, a ver qué hay disponible, si es arbusto, hay un mix entre arbusto y algún árbol distinto. Encima, bueno, vamos a lograr cambiar un poco el paisaje. O sea, como están pensando en su momento, más para Cortina, que en este momento no tiene sentido, que como hay que modernizarlo, por un lado, quitar un riesgo que existe, a partir de esa quita, los primeros 12 álamos, los vecinos no han llegado a su inquietud, porque realmente estaban preocupados, no estamos hablando tanto de eso, pero es así. Y bueno, la decisión de sacar todos, de raíz, nivelar, y después, bueno, reforestar, hacerlo más acorde a las necesidades del lugar. Porque, claro, allí queda una parte más alta, ¿no?, de lo que es la calle del barrio Alameda, con respecto a la calle de La Rioja, ¿no?, ha quedado más alta. Sí, hay un desnivel, eso no lo vamos a evitar. Sí, vamos a bajar en la isla del boulevard, ya hay cordón cuneta, vamos a bajarlo, va a ser, y bueno, vamos a readaptarlo a las nuevas ciudades, porque eso estaba hecho en un momento en que no había vivienda, en la Alameda, y hoy debemos pensar de otra forma. Eran plantas peligrosas, es el principal objetivo, quitar un elemento de riesgo, como hay otras especies, otros ejemplares, continuamente estamos siguiendo a pedido del vecino, y en función de este caso no hubo un pedido concreto, pero hay ejemplares, si hay unas especies más propensas a crear cierto riesgo al vecino que otras, y en este caso estamos convencidos de que fue una muy buena decisión el retirar estas semifinales.